¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto chicos y chicas. A ver, con todos los temas en este caso ya fundamentados anteriormente en el canal de YouTube, vamos a observar algo que es más importante que la estructura de mercado. Probablemente en este momento se preguntará, ¿qué es más importante? ¿La liquidez o la estructura? En primer lugar tenemos que entender que los mercados financieros, puede ser el mercado de forex, el mercado de divisas obviamente, el mercado de criptos, el mercado de acciones prácticamente se mueve mediante liquidez, en este caso dinero, dinero institucional. No es prácticamente dinero mío, tampoco tuyo, tampoco de mi amigo, mi amiga, vecina, etc. No lo es, pues simplemente es dinero de las instituciones financieras. Recuerden que nosotros no podemos mover incluso ni una sola pipeta. Recuerden, eso es muy importante a tener presente, nosotros no podemos mover ni una sola pipeta. Entonces, en base a ese fundamento acerca de la liquidez, ¿quién es el que hace mover los mercados financieros? Obviamente son las instituciones. Comúnmente acá nosotros, o nos han dado a entender que la liquidez en este caso se posa en niveles específicos, mediante patrones, figuras, etc., etc. Entonces, comúnmente en base a esos temas, en mi caso, ¿qué es lo que quisiera recalcar? Obviamente que sí, si se posen altos y en bajos, etc., inclusive bajos iguales, cotizaciones en un mismo nivel, ¿ya? Así que nosotros no nos vamos a permitir observar ese tipo de escenarios, ¿ya? Lo veremos, obviamente que sí, esto, pero a modo de ejemplo. A ver, en primer lugar, déjenme decirle que la liquidez no simplemente se ve en patrones. La liquidez prácticamente en los mercados se encuentra en todo lado, se encuentra en altos, en bajos. Listo, cuando el precio impulsa, cuando deja velas de gran volumen, cuando llega a una zona y apenas llega con mechazo, inclusive cuando al inicio nos está dejando movimientos de esta manera. Vamos a sacar un ejemplo. Tenemos un punto de interés. Listo, y el precio comienza a hacer estos movimientos pequeñitos. Y luego, boom, explota. ¿Qué es lo que pasó al final? Probablemente alguien dirá, no, la dirección es completamente bajista, por ende, ahora yo quiero continuar vendiendo. Podemos hacer eso, obviamente que sí, ¿ya? Pero, ¿qué es lo que pasa? Acá en este apartado hay un tema que se llama inducement o inducción, la cual traducido al español significa incentivo. ¿Listo? Nos da a entender que probablemente al ser un movimiento grande, nosotros podemos seguir introduciéndonos en este caso, en ese movimiento, o en esa ola bajista, donde probablemente la mayoría esperará un retroceso, punto de interés. Y, ¿qué es lo que quiera hacer? Montarse en, justo, en esa dirección bajista. Pero no, el precio reaccionará en ese bloque, para luego continuar distribuyendo a la alza. Y así, sucesivamente. Listo, prácticamente aquí en el mercado nos deja un montón de patrones a tener presente. Pero en mi caso lo daré a conocer específicamente lo más concreto. Ahora, en base a lo que es la liquidez, en primer lugar, hay que tener en claro que no simplemente lo da a conocer mediante figuras. Comúnmente, ¿cómo lo conocemos? Que llega de esta manera a altos iguales o bajos iguales. No simplemente se lo da de esa manera. Entendamos los principios de la liquidez. ¿Listo? Ahora, para que la dirección sea bajista o impulse, o en este caso retroceda o impulse a la alza, o sea, una tendencia alcista o bajista, ¿qué es lo que pasa? Alguien tiene que inyectar esa liquidez para que el precio en la gráfica, esto en la gráfica obviamente nosotros no vamos a observar. Miren acá, ingresaron 100 millones. El precio comenzó a distribuir. Acá ya no se encuentra en 100 millones, sino en 80, acá en 70, acá no se va a ver de esa manera. Pero nosotros lo podemos, en este caso, observar, o también especular con las velas. En este caso, comúnmente la mayoría utilizamos velas, vamos acá, déjenme colocarlo, le hice y voy a poner esto, justo acá necesito esta herramienta. Velas japonesas. ¿Listo? Velas japonesas, no las velas en este caso, las que utilizan de esta manera. Vamos a ponerlo acá, con una mechita, justo así, y aquí se enciende. No, esto simplemente lo utilizamos de esta manera para darnos una referencia hacia dónde, perdón, el precio se pueda dirigir. ¿Ya? Entonces, en primer lugar, hay que entender que la liquidez no simplemente se ve en patrones, la liquidez se encuentra en altos, también en bajos. Ahora, ¿por qué en altos? ¿Por qué en bajos? Para que el precio impulse o cause esa dirección bajista, alguien, ¿listo? Una institución, en este caso, un smart money, un smart money prácticamente es una institución financiera. En este caso, él es el dinero inteligente. Listo, pongamos que hay alguien, en este caso, una institución, por ejemplo, Banco de Santander. Pongámosle que ingresaron unos 100 millones. ¿Listo? Probablemente también fue nuestro amigo Elon Musk, que prácticamente cogió y directamente inyectó 100 millones. Colocó una orden, y al colocar esa orden, ¿qué es lo que pasó? Hizo o causó ese movimiento bajista. ¿Listo? Y dentro de ese movimiento bajista, ustedes cuando van a la gráfica, ¿qué es lo que observan? Comúnmente, cuando hay movimientos grandes, aparece velas de gran volumen, de este tamaño, miren, enormes velas. ¿Qué nos da a entender? O inclusive, al inicio, apenas en una temporalidad macro, es un mechazo, de esta manera. Vamos a colocarlo exactamente ahí. Es un mechazo grande, largo, ¿listo? Y comienza el precio distribuido. Ahí es cuando a nosotros nos da a entender que ingresaron las instituciones. Pero se han dado cuenta ahora, el PRO, o lo contrario, cuando comienza el precio a hacer esto, acumular. Causa rupturas a la alza, a la baja, a la alza, a la baja, y después al final, movimientos grandes. Entonces, es ahí, cuando nosotros sabemos dónde ingresaron, las instituciones. Pero al mismo tiempo, cuando se da este tipo de movimientos, sabemos que esto también es liquidez. En resumen, todo lo que se mueva, será liquidez, chicos. Ya, no simplemente se basa en patrones. Pero ahora, nosotros específicamente, como ya les mencionamos, no se da a conocer en unos niveles, o patrones específicos. Si se lo da, obviamente que sí, y eso lo veremos. A ver, entonces, continuando lo que es con los principios de liquidez. Alguien inyecta esa cantidad. Vamos que al inicio, en una zona específica, llegó a un punto alto, a una zona de oferta, vamos a colocar lo que apoye. Llegó a esa zona, inyectaron los miles de millones. Lo causar ese movimiento brusco, ¿cómo se va a ver en una temporalidad menor? Esto es un solo fractal. ¿Cómo se ve en una temporalidad menor? De esta manera, movimientos grandes. Miren los retrocesos, son pequeños. Ahora, los que, al momento de que el precio impulse, ¿cuáles son? ¿Quiénes son los causantes de ese movimiento? Se lo conocen como ofertantes. ¿Listo? Ofertantes, en este caso, vendedores. Demandantes, los que compran. En este caso, los que causan esos movimientos alcistas. Entonces, los movimientos, al ser muy grandes, ¿qué es lo que pasa? ¿Listo? ¿Qué es lo que pasa? Que simplemente aquí están ingresando los compradores, perdón, los vendedores. ¿Listo? Al ingresar, en este caso, los vendedores, ¿qué es lo que va a pasar? Inmediatamente van a neutralizar todos los bajos. ¿Listo? Pero en ningún momento el precio siempre va a irse de largo. Entonces, si aquí ingresaron los vendedores, ¿dónde van a posarse? En los altos. ¿Y los altos? ¿Quiénes están? En este caso, los vendedores, como ya les menciono. ¿Listo? Pero para causar ese tipo de movimientos, ¿qué es lo que tuvieron que hacer? Inyectar. Liquidez. En este caso, vamos a ponerlo. Dinero. ¿Listo? Dinero. Mío o tuyo, obviamente que no. Lo o las instituciones. ¿Listo? ¿Pero qué es lo que pasa ahora? Si en este caso, solo hay vendedores. Eso es un movimiento ineficiente. La cual, al subastar un producto, un activo, ¿qué es lo que va a pasar? Al estar muy barato. Pongamos que acá inició. Miren acá, vamos a llevarlo toda esta línea de acá, de esta manera. Vamos en el salto. ¿Y qué nivel se encuentra, chicos? Miren acá, a mi parte derecha. ¿Qué es lo que me da a entender? Se encuentra un nivel de 1.21.777. ¿Listo? Y miren dónde finalizó. Vamos a ponerlo en este bajo. ¿Dónde finalizó? En un nivel de 1.21.099. ¿Listo? ¿Qué es lo que pasó ahí? ¿Listo? En la parte superior, el precio estaba muy caro. Al descender, prácticamente quedó en un nivel barato. ¿Listo? Entonces, con ello, hago referencia, el por qué nosotros vamos a comprar en zonas caras, en zonas baratas. Todo en sí, esto en sí va confluenciado lo que es con la estructura de mercado. Por ende, al retroceder, ¿quiénes son los causantes de ese movimiento? Los demandantes. Listo. Los compradores. Entonces, esos demandantes, ¿qué es lo que viene a realizar o causar ese movimiento eficiente? ¿Y cuáles son? En resumen, las instituciones. Son los mismos, los que incentivan, los que crean los movimientos, la cual a nosotros como traders retail, que en este caso somos comerciantes minoristas, inclusive son bancos pequeños, cooperativas, jeeps, etcétera, al momento de ingresar, ¿qué es lo que va a pasar? Se va a llevar la liquidez, en este caso, el dinero de todos los que comenzaron a vender en estos saltos. ¿Listo? Eso en primer lugar. Al neutralizar toda esa liquidez, si ellos acá ingresaron las instituciones, 100 millones, ¿listo? Y quieren recuperar esa cantidad. Recuerden, ellos obviamente al ingresar 100 millones, van a estar inflotantes negativos, pero ellos al momento de hacer retroceder el precio, van a recuperar toda esa cantidad de dinero. Si estamos hablando de mercado de Forex, que mueve 6.6 billones al día, obviamente, ¿qué es lo que va a pasar acá? Los estoblos, los buy, buy limits, el limit de la gente, las órdenes pendientes en resumen, prácticamente, se llevarán las instituciones, y es ahí donde nosotros recomendamos ingresar, en zonas altas, o en zonas bajas, en resumen, zonas caras, o zonas baratas, ya les he explicado en este caso, zonas premium, zonas discount, ¿listo? Entonces, chicos, en resumen, la liquidez se encuentra en altos, en bajos, y no simplemente en patrones. ¿Cómo es que también se ve la liquidez? Como ya les estoy mencionando, al momento de llegar a un nivel, a una zona, vamos a ponerlo acá, que tengo un punto de interés de esta manera, al momento de que el precio retrocede, ¿cómo se va a ver? Vamos a ponerlo, así, ¿listo? Y comienza a hacer esto, llega a la zona, ¿qué es lo que pasa? Nos deja movimientos pequeños, cortos, ¿no es cierto? Ya, al momento de darnos ese movimiento, ¿qué es lo que pasa? La mayoría ya no quiera ingresar, ¿por qué? Porque probablemente, inclusive, mediante el análisis técnico, la dirección, no sea muy concisa, entre impulsos, ni retrocesos, no sea tan factible, en este caso, los puntos de interés, ¿ya? Eso. Entonces, tampoco va a haber interés, ¿por qué? Ni hasta por las velas de gran volumen, como somos, en este caso, más analistas técnicos, que fundamentales, mediante la acción del precio, ¿qué es lo que nos va a dar a entender? Que ya nos queremos seguir comprando, que probablemente, ya no hay liquidez de las instituciones, pero no, eso no es cierto, los que están ingresando acá, pues simplemente, son los minoristas, nosotros, nosotros somos los minoristas, ¿listo? Por ello, es que en las gráficas, al inicio, ¿por qué se muestra, perdón, velas de gran volumen, o movimientos grandes, expansivos de esta manera? Y al momento de que el precio, retrocede, ¿por qué llega a niveles, ni siquiera a realizar, el descuento del 50%, vamos a ponerlo acá al Fibonacci, miren, cuando llega antes del 25%, o apenas entre el 25%, y comienza a distribuir, y dentro de ello, ya deja bloques, que nunca han sido mitigados, ¿listo? Entonces, ¿qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que nos da a entender, al inicio? Que este movimiento, fue impulsado, o creado, ¿por cuál? ¿Por quién? Por parte de las instituciones, ellos promulgaron, este tipo de movimientos, alcistas, y al final, nosotros, con falta de conocimiento, la mayoría, en este caso, no hay que negarlo, tenemos conocimientos, poco podría decirse, ¿listo? No tenemos tanto conocimiento, entonces, ¿qué es lo que podemos especular? Listo, la dirección probablemente, va a seguir al sistema, nos está dejando bajos y altos, cada vez más altos, que los anteriores, y es ahí, donde nosotros, nos convertimos en liquidez, somos parte, en este caso, a ser neutralizado, en este caso, ellos son los que se lleven, nuestros pequeños ahorros, nuestros pequeños capitales, probablemente tengamos, en un broker, ¿listo? Un fondo de inversión, etcétera, ¿listo? Y al momento de retroceder, ¿qué es lo que pasa? Te has dado cuenta, que llega a esa zona, y son, vaya casualidad, movimientos pequeños, pero, al llegar justo a una zona de interés, macro, ¿qué es lo que pasa? Porque justo en esa zona, aparece un movimiento enorme, de esta manera, con velas, de gran volumen, y comienza, prácticamente, a llevarse, todos los bajos, de los que ingresaron, en estos lows, miren acá, comienza a llevarse, de esta manera, y luego, al llegar a una zona de interés, ahora sí, comienza el precio, a hacer el mismo movimiento, puede que acá, al final, nos deje lo mismo, que nos dejó al inicio, movimientos cortos, de esta manera, y luego, al final, boom, movimientos grandes, eso se llama, en resumen, amigos míos, indúzme, o simplemente, traducido al español, incentivo, listo, esos movimientos, siempre van a ser generados, ¿para qué? Recuerden que la mayoría, lo que nos mencionan acá, es que, ingresamos más en sí, por emociones, probablemente, porque alguien nos, dio una proyección, acerca de esa dirección, y queremos seguir comprando, o vendiendo, otro punto, que es muy importante, acerca de la liquidez, es que nos da a entender, en base a patrones, comúnmente, en este caso, conocidos como, traders, o traders, chartistas, listo, yo también fui uno de ellos, ¿cómo opera? ¿cómo es que opera? en base, a niveles, soportes, o resistencias, o figuras, que se va formando, en el mercado, como por ejemplo, ¿qué es lo que tengo acá? un alto, ¿qué es lo que tengo acá? un bajo, acá tengo un alto, este apartado, ¿cómo es que se llama? se llama chicos, soporte, listo, soporte, porque miren, tengo una dirección, al sistema, llega cotiza en esa zona, acá ya sería resistencia, llega cotiza en esta zona, y cotiza en esta zona, al momento de que el precio, retrocede, ¿qué es lo que va a pasar? la mayoría, en este caso, al llegar, o al respetar, en un mismo nivel, inmediatamente, ir a ingresar, o colocar, una orden, de compra, justo acá chicos, de esta manera, porque saben que, al momento de que reaccionó, en ese nivel, obviamente acá ya tenemos, una ruptura, un shot, listo, al tocar en ese nivel, observaron que, reaccionó, y su ascendió, reaccionó, y ascendió, y lo mismo acá, al momento de que el precio, retrocede, ¿pero qué es lo que va a pasar, recuerdan al inicio, cuando mencioné, en los altos y bajos, igual se encuentra liquidez, entonces, esto, son los movimientos, que crean las instituciones, al momento de que nosotros, queremos ingresar, ellos ya saben, que aquí se va a encontrar, la mayor cantidad, ¿de qué? de dinero, ¿de cuál? De nosotros, los minoristas, ¿qué es lo que van a hacer? Nos darán, aquí, justo acá, este pequeño, puede decirse en este caso, motivación, listo, nos darán a conocer, una dirección al sistema, rebote, un simple retroceso, una reacción, y luego, en contra, porque aquí, al momento de que nos deje, esos cambios estructurales, inmediatamente comenzarán, también a comprar, esto, porque, mediante la acción, mire, como respete este nivel, neutraliza, ¿qué cosa? Se llevan todo, la liquidez de cual, cooperativas, bancos pequeños, etcétera, y comienza ahora a distribuir, ahora, ¿por cuál va? Por la liquidez de los altos, y así, sucesivamente, esto, vuelve, y se repite, y es un ciclo, repetitivo, listo en el mercado, y ahora, lo que comúnmente vemos, ¿cuáles son los patrones, que aparece en el mercado? ¿Cuáles son los altos, bajos, iguales? ¿Qué nos da a entender, en este caso, cerca de los altos, iguales? Bueno, en resumen, sería equal highs, y QH, chicos, vamos acá a ponerlo, equal high, ¿qué nos da a entender? Alto igual, o altos iguales, que son cotizaciones, en un mismo nivel, de esta manera, uno, y dos toques, listo, al momento de que, nosotros, queramos, vender en este nivel, no lo vamos a hacer, ¿por qué? Porque saben que esto, ya, forma parte, lo que es de la liquidez, es decir, esto es el cebo, que nos está generando, las instituciones, para que la mayoría, en este caso, al saber que son cotizaciones, en un mismo nivel, coloquemos, la orden, de esta manera, continuar, distribuyendo, es de sencilla idea, pero recuerden, este tipo de patrón, no se ve, muchas de las veces, en el mercado, tampoco, específicamente, en un punto de interés, que lo haga de esta manera, inclusive, de esta manera, vamos a colocarlo, de esta manera, que deje un patrón, de esta manera, todo bonito, eso simplemente, forma parte, de la teoría, listo, se puede dar, claro, que si se da, pero no siempre, como lo que nos pintan, en este caso, en la teoría, no siempre se da, de esta manera, listo, se dará, obviamente, que si se da, pues mucho mejor, se da inclusive, esto lo podemos utilizar, a nuestro favor, lo que estoy explicando, acá simplemente, es lo más básico, acerca de la liquidez, y luego, también de la misma manera, justo acá, en los bajos, inferiores, acá vamos a ponerlo acá, chicos, ahí también, podemos observar, que son bajos iguales, algo importante, Dominic, siempre tiene que ser, bajos iguales, obviamente que no, no siempre será, de esta manera, inclusive, una patita, puede ser, más alta, que la anterior, listo, inclusive, esta patita de acá, puede ser más baja, pero ahí, ya nos da a entender, que neutralizó, se llevó la liquidez, del bajo, anterior, ahora, déjenme borrar, todo que está apartado, cuál es otro patrón, que nos indica, donde el precio, nos da, unos canales bajistas, de esta manera, esto, esto, cómo lo podemos observar, esto, sí, la verdad, sí lo puedo, decirlo, con mucha, énfasis, al momento, de que llegue, a una zona, vamos a ponerlo, esto, a un lado, vamos a ponerlo, que tenemos ahí, una zona, al momento, de que el precio, llegue a ese nivel, cómo va a llegar, si en macro, tenemos un solo fractal, miren, esto es un solo fractal, cómo creen ustedes, que se va a ver, en una temporalidad menor, un fractal, que es una figura, mismo, similar tamaño, listo, en una temporalidad menor, cómo lo vamos a encontrar, de esta manera, entre impulsos, y retrocesos, miren, qué es lo que pasó acá, en una temporalidad menor, nos da a entender, al ser un impulso, nos deja bajos y altos, cada vez más altos, que los anteriores, por ende, dónde se va a encontrar, la liquidez, en los bajos, y en los altos, chicos, disculpen, si estoy hablando, muy rápido, no quiero que el video, sea tan largo, y no quiero que se apure, por ende, la liquidez, dónde nos deja, por los bajos, y también, por los altos, listo, entonces, qué es lo que va a pasar, al llegar a una zona extrema, y aquí el precio inició, en un nivel de cuánto, chicos, miren, 1.21347, y dónde culminó, en un nivel de, 1.21884, ponemos que acá, tuvo que estar en una camisa, en, pongamos a modo de ejemplo, en 10 dólares, 10 dólares, Pepito, Juanita, por esa camisa, en 10 dólares, al finalizar, llegó a un nivel, o una zona, con un valor de, 80 dólares, y esa misma camisa, en este caso, al costar con ese valor, qué es lo que va a pasar, con los clientes, que compraron, justo acá, en este nivel, con un valor de 10, qué creen, van a seguir comprando, obviamente que no, porque está muy cara, aparte de ello, que nos está vendiendo, con la misma tela, con el mismo logo, probablemente, en otra tienda, nos subaste la misma camisa, con un valor menor, listo, entonces, la clientela, los que ingresaron acá, como pongamos acá, que ingresaron unas 500 personas, a modo de ejemplo, al finalizar, culminaron con unos 100 personas, creen que las ganancias, van a ser las mismas, obviamente que no, y eso es lo mismo, para las instituciones, al ver pocas ganancias, qué es lo que les va a dar, entenderse aquí, los que compraron, esto fueron, y en este caso, saliéndose de, esa operación, pero al mismo tiempo, tienen sus órdenes, pendientes, al retroceso, en este caso, para que mitigue, probablemente, ese bloque, y continuar distribuyendo, o en este caso, órdenes, en forma de buoy, o set limit, qué es lo que va a pasar, van a hacer, retroceder el precio, y qué es lo que quieren, qué es lo que quieren, listo, llevarse toda la liquidez, los que compraron, en esta zona, listo, y aquí, al ver esos cambios estructurales, mediante la acción del precio, miren cómo neutraliza estos bajos, ahora, la dirección bajista, o al sistema bajista, o inmediatamente, van a querer vender, y lo mismo acá, los que venden, cuáles son, los ofertantes, venden, 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 en el momento de retroceder, lo mismo, van a querer neutralizar, la liquidez, perdón, de los altos, y en el momento de hacer, ese tipo de movimientos, van a aparecer chicos, estos tipos de patrones, que ya les estoy mencionando, altos, cotizaciones de estos bajos, iguales, canales, como les estoy mencionando, probablemente, cuando yo aprendí conceptos, certitas, me enseñaron de esta manera, banderines, que lo van a hacer, de esta manera chicos, banderines, obviamente de esta manera, miren, justo que en un mismo nivel, listo, pequeños, aquí está la asta, en este caso el impulso, y así sucesivamente, eso en sí, son patrones, que se forman, en el mercado, ya, ahora, continuando, con este tipo de casos, ya les menciono, cómo se ve, cómo es que se ve, cuando el precio, llega también, con mechazos, a una zona, de esta manera, que no es de entender, que vino, y neutralizó la liquidez, de este punto de interés, y ahora, si el precio, va a continuar distribuyendo, que es lo que les menciona, al inicio inclusive, vamos a eliminar todo esto, que es lo que había mencionado, al momento de que el precio, llegue a una zona, vamos a ponerlo acá, zona de demanda, de esta manera, y al momento de que el precio impulsa, retrocede, impulsa, al inicio, en mi caso, vamos a utilizar, lo que es, la confluencia, de la teoría heliotista, que es lo que menciono, acerca de la teoría heliotista, al inicio, yo lo, grafico de esta manera, desde macro, nos va a dejar, un solo fractal, de esta manera chicos, grande, ya, nada más, cómo se va a ver, en una temporalidad menor, en una temporalidad menor, nos va a dejar a entender, que se encuentra, la subestructura, en este caso, los impulsos, y los retrocesos, listo, entonces, al mismo tiempo acá, al inicio, vamos a observar, movimientos de esta manera, puede, que se dé de esta manera, mire, movimientos pequeñitos, así, así, acumulativos, ya, y luego, boom, qué es lo que pasó acá, dónde ingresaron las instituciones, al inicio, o al final, recuerden, todo esto simplemente, está basada, en la acción del precio, como es que lo vemos, en este caso, la mayoría, de algunos de los, troiders, por ejemplo, al final, este movimiento, por cual fue causado, por las instituciones, ya, y qué pasa, si al inicio, observo este tipo de movimientos, que aquí simplemente, ingresaron los bancos, cooperativas, pequeños, ahí, en ese movimiento impulsivo, al system, podemos encontrar, nosotros, con un trade, de manera swing, con uno o dos lotes, que probablemente, ingresamos, ya, entonces, todo esto, en sí, ya se convierte, en liquidez, chicos, ya, se convierte en liquidez, pongamos aquí otro ejemplo, que la dirección falsista, de esta manera, la dirección falsista, qué es lo que va a pasar, nosotros, en qué estamos operando, a favor, o en contratendencia, en contratendencia, mire, y tengo una ruptura estructural, tengo un alto, tengo un bajo, cada vez que el precio impulsó, retrocedió, a una zona de demanda, comenzó a distribuir, esto es lo mismo, al momento de retroceder, qué es lo que pasó, o qué es lo que hizo, pongamos que la camisa inició, con 50, perdón, con 10, y finalizó en 5, listo, qué es lo que pasa, viene a realizar el descuento, al realizar lo que es ese descuento, dónde van a estar, en este caso, los compradores, o dónde van a estar las órdenes, en este caso, la liquidez, también se encuentra en order blocks, ellos justo acá, en la parte inferior, van a dejar un bloque, de órdenes, de esta manera, vamos a ponerlo justo ahí, y al momento de que retroceda, obviamente este bloque, cómo se va a ver, velas de gran volumen, y se han dado cuenta, al llegar a esta zona, inmediatamente, causa sus movimientos bruscos, de la misma manera, o puede ser, acumulativos, uno de los conceptos, la cual nos explica, Wacoff, qué es lo que nos menciona, que al finalizar, o al momento de que nos va a dar, esos cambios estructurales, el precio comienza a acumular, de esta manera, para luego continuar, distribuyendo, eso es lo que nos da, a entender, listo, ya, entonces, ahora, dónde está la liquidez, sabemos que nosotros, en este caso, un banco, o una cooperativa, tú o yo, puede que conozcamos, prácticamente se encuentre, en este movimiento acumulativo, y por ende, se llevará, toda esta liquidez, inclusive, acá puede que los movimientos, sean de esta manera, pequeñitos, qué es lo que pasará, con la mayoría, dirán no, aquí no hay interés, de las instituciones, no, no hay nada, no pasa nada, tranquilos, no hagan eso, porque, aquí prácticamente, en una temporalidad menor, hubo unos cambios estructurales, inmediatamente nosotros, al ver esos tipos de cambios, probablemente iremos listos, avecina el descuento, pero no, para que vaya, y que neutralice, en este caso, perdón, no para, que llegue simplemente, a realizar el descuento, y luego continuar distribuyendo, listo, ya, qué es lo que pasa después, con las instituciones, al observar este tipo de movimientos, dicen no, nos están incentivando, qué es lo que pasa, boom, en contratendencia, y qué es lo que pasa después, neutraliza la liquidez, todos comienzan a alterarse, listo, y luego, comienza el nuevo movimiento, en este caso, pequeños, grandes, normales, etcétera, qué es lo que pasa, no, ahora es la dirección, completamente al sistema, y así, prácticamente, ese mismo ciclo, se volverá, a repetir, constantemente, ahora, al estar, lo que es dentro de los mercados, nosotros, qué es lo que nos necesitamos, perdón, por ejemplo, si la dirección es bajista, listo, qué es lo que queremos, continuar vendiendo, qué es lo que nosotros queremos, la mayoría, cómo podemos observar, ese tipo de patrones, recuerden, ya les mencioné, altos, bajos, iguales, listo, hay un tema, que en este caso, uno de los creadores, de estos conceptos, conocidos como, acá, de Inner Circle Trader, nos menciona, de que al llegar, lo que es el precio, a un punto de interés, prácticamente, nos va a dar a conocer, patrones de esta manera, altos, iguales, justo acá, vamos a colocar, este patrón, justo acá, listo, como les mencioné, no se va a ver, de esta manera, listo, no se va a ver, inclusive, justo acá, este bonito patrón, que neutralizó liquidez, perdón, que dejó liquidez, nosotros podemos posarnos, justo acá, en esta zona, para luego continuar, distribuyendo, no se va a dar, de esa manera, listo, no se va a dar, de esa manera, cómo es que también puede estar, vamos a borrarlo acá, de esta manera, obviamente, no voy a hablar, acerca de los rangos, ya lo hemos visto, en la estructura de mercado, entonces, al distribuir, pongamos que impulsó, retrocedió, y luego impulsó, este movimiento, como se conoce, decisional, listo, causó, la ruptura estructural, de este bajo macro, pero nunca logró mitigar, este punto de interés, listo, al retroceder, este alto, tampoco mitigó, al decisional, y tampoco, en este caso, al punto de interés, listo, inmediatamente, este decisional, se convierte, en liquidez previa, para ese punto, de interés, cuál es la teoría, del decisional, de que es el, si al ser el causante, de la ruptura estructural, que muchas de las veces, va a respetar, esa zona, obviamente, si hay un punto de interés, que no fue mitigado, por obvia razón, al momento de retroceder, el precio, vamos acá, cotizará, cotizará, perdón, o rebotará, en este nivel, de esta manera, para darnos, obviamente, ese incentivo, inclusive, estos son incentivos, que crean las instituciones, reaccionarán a ese nivel, luego comenzará, a realizar cambios estructurales, pero luego, qué es lo que pasa, miren movimientos pequeños, cortos, un en contra, de cuál se llevó, la liquidez, de la subestructura anterior, y de los más recientes, esto inclusive, hasta puede pasar, meses, semanas, años incluso, ya lo veremos, en la gráfica, de esta manera, como es que también, podemos detectarlo, como es que yo lo veo, cuando observo, que el precio, llega a un solo nivel, inmediatamente, yo lo veo, de esta manera, si yo aplico, la teoría, le dice, digo un A, un B, y un C, digo listo, al final, se encuentra el fractal, más grande, con solo observar, mediante la acción del precio, nosotros podemos notar, este tipo de movimientos, vamos a ponerlo acá, de esta manera chicos, yo lo observo, de esta manera, el precio comienza, a distribuir, no es cierto, impulsa, retrocede, impulsa, retrocede, impulsa, ya, y miren movimientos pequeños, inclusive miren acá, como llega a mitigar, a mi zona extrema, ya, pero al distribuir, miren lo que pasa acá, en el segundo movimiento, porque me deja, este tipo de movimientos, porque no mitigo el order, impulsa, retrocede, impulsa, miren acá, esto ya son las huellas, que nos dejan las instituciones, bloque no mitigado, bloque no mitigado, y por qué los movimientos, son tan rápidos, listo, ya, miren acá, y miren esos tipos, de movimientos, esto, inclusive, a veces hay escenarios, que nos da, de este tipo de casos, vamos acá, que no mitigue ese bloque, esta zona de acá, y el precio hace esto, justo acá, comienza a retroceder, la mayoría, que es lo que dirá, de aquí va a continuar, distribuyendo como una orden, y lo dejo correr, de esta manera, llega a la zona, mitiga, vamos a ponerlo acá, listo, retrocede, ¿a dónde? este fractal más recién, mitiga esa zona, y luego comienza a hacer esto, estructura estructural, vamos a ponerlo justo acá, de esta manera, que tenemos ahí un shot, y ahora sí, comienza prácticamente, a distribuir, y mire, y estas zonas, igual, serán reaccionadas, de esta manera, alguien dirá, no, simplemente es una neutralización, de liquidez, listo, y ahora sí, de aquí comenzará a distribuir, y aquí lo mismo, en una temporalidad menor, ¿cómo se verá? vamos a ver que, este impulso, y este retroceso, este impulso y retroceso, se verá de esta manera, en una temporalidad menor, al llegar a una zona, a esta zona de acá, la roja, ¿cómo es que va a llegar? y acá vamos a ponerlo, a ver, me deja ponerlo, esto acá chicos, déjenme llevarlo a un lado, listo ahí, ¿cómo se va a ver, en una temporalidad menor, de esta manera? estructura estructural, aquí quiere alguien ingresar, y al confiar, o probablemente, inclusive hasta por las emociones, observa que le dio la entrada, listo, dice, no, voy a dejarlo correr, hasta que neutralice este alto, pero se olvida, de la estructura principal, que fue macro, recuerden, somos más analistas técnicos, observamos lo que está haciendo, la acción del precio, para probablemente, montarnos con las institucionales, ¿qué es lo que va a pasar? se dejan de llevar, probablemente alguien tenga, una cuenta grande, listo, ingresó dos, cinco lotes, observa ahí, unos 200, 500 dólares, probablemente alguien, si tiene una cuenta más grande, unos 2 mil, 3 mil, 4 mil dólares, listo, se emociona, voy a dejarlo correr, un poco más, un poco más, y boom, descendió el precio, llegó a mitigar, a una zona extrema, que probablemente, no fue testeado, y se llevó, nuestra liquidez, nuestro capital, listo, todo esto en sí, ya va más derivado, con otros fundamentos, así que, concentrémonos acá, listo chicos, la liquidez, como también, se lo, puede notar, como les estoy mencionando, también se lo puede notar, cuando deja, imbalanzas, esos bloques, de esta manera, vamos a ponerlo acá, impulsa, y luego impulsa, listo, cuál fue el bloque, no mitigado, listo, listo, este bloque, como se llama, order block, listo, en mi caso, simplemente lo resumo, como zona, de demand, ya, y dentro de ahí, se deriva un montón, de order blocks, conocido, ineficiencia, rejection block, como ya les menciono, pongamos que acá, el precio hizo esto, no, el tercero, nunca logró mitigar, al primero, entonces, nos dejó una abertura, y esta abertura, ¿cómo se llama? y probablemente, alguien ya me respondió, se llama, imbalance, déjeme colocarlo acá, o leerlo de esta manera, imbalance, imbalance, me dirijo, una temporalidad menor, listo, balance, y de aquí, cuando al momento, de que el precio haga esto, impulse, retroceda, y luego impulse, y vaya casualidad, retroceda, impulse, retroceda, luego impulse, y aquí nos dejó lo mismo, otro bloque, y el precio reaccionó, en ese bloque, y comenzó a distribuir, listo, ¿qué es lo que va a pasar? se han dado cuenta, que de acá, si la dirección cual si está, bajos y altos, cada vez más altos, ¿por qué de acá el precio, se desmorona? ya, porque probablemente, desde macro, todo esto fue, un solo fractal, de esta manera, un solo impulso, listo, y por ende, al ser un solo impulso, inmediatamente, nos da a entender, que en algún momento, vendrá, ese descuento, a mitigar, las zonas ineficientes, listo, entonces, ya desde un inicio, los bloques, no fueron mitigados, estos bajos, inmediatamente, se convertirán, en liquidez, para la zona, algo probablemente, que ustedes hayan visto, será, de esta manera, vamos a colocarlo, los escenarios, que nos enseñan, en este apartado, de esta manera, se han dado cuenta, ese tipo de escenarios, ruptura, y donde debo esperarlo, acá, listo, pero sabemos, que aunque, la mayoría, no sabrá, cómo detectar, de esta manera, porque todos, si ve me una al grupo, seguirá comprando acá, luego, porque, llegó a mitigar, esta zona extrema, listo, habrá una segunda parte, de un inicio, acerca de este tipo, de liquidez, obviamente, que si lo veremos, con PDF, listo, dentro de los order blocks, en altos, obviamente, que si, son, son un montón, de escenarios, no quiero complicarme, tampoco, porque el video, hasta el momento, puede ser muy largo, listo, y puede sabor, Luis, así que, vámonos directamente, a la gráfica chicos, y vamos a ver, dónde se encuentra, la liquidez, recuerden, la liquidez, está en todos lados, en las mechas, miren acá, como lo estamos observando, en las velas, de gran volumen, ingresaron las instituciones, los bloques, que no fueron mitigados, miren acá, un bloque con imbalance, listo, a lo largo del tiempo, el precio, puede que llegue, y lo mitigue, miren, miren acá, lo que les menciono, movimientos grandes, y al final, movimientos chicos, miren acá, solo quiero, déjenme borrarlo todo esto, yo sé lo de esta manera, impulsa, movimiento grande, qué es lo que pasó, en el centro, listo, probablemente, sacaron unos 20, 30 millones, listo, retrocede, y por qué movimientos chicos, en el centro, y luego al final, movimientos grandes, por qué nos incentivan, al final, qué es lo que pasó al final, listo, y estamos en una hora, cómo se verá, este tipo de movimientos, para un tipo de trader, scalper, probablemente, con subestructura, inclusive, hasta con rangos estructurales, inmediatamente, ellos incentivarán, dirán, dirección al sistema, voy a seguir comprando, probablemente, me deje un impulso más, y vaya casualidad, llega acá, ruptura, y ahora sí, se nos viene en contra tendencia, apenas neutralice, y miren, movimientos grandes, listo, y a lo largo del tiempo, inclusive, puede que acá, llegue mi tigre, obviamente que sí, esta zona, listo, inclusive de acá, haga el cambio estructural, y comience el precio, a distribuir de esta manera, y luego haga esto, luego comienza a distribuir, estos movimientos, prácticamente, son muy orquestados, por las instituciones chicos, vamos a verlo acá, en base a rangos, inclusive acumulaciones, miren acá, todos los que comenzaron, a comprar justo en estos niveles, patrón, en este caso, banderín, listo, miren acá, cómo va, y neutraliza, estos bajos, siempre en algún momento, así sea acumulación, así sea los patrones que ven, siempre, vendrá por lo menos, a neutralizar algún bajo, y a mitigar, esos puntos de interés ineficientes, para luego, continuar distribuyendo, vamos a verlo acá, más ejemplos chicos, acá, algo importante también, acerca de las cotizaciones, en un mismo nivel, acerca de la liquidez, que me faltó recalcar, es la liquidity pool chicos, es un tipo de liquidez, que en este caso, nos deben entender, liquidity, liquidity pool, traducido al español, significa, piscina de liquidez, en resumen, es simplemente, liquidez, cómo es que se lo ve, nos menciona acá, el creador de estos conceptos, que son cotizaciones, en un mismo nivel, de esta manera, puede ser, uno, dos, tres, cuatro, cinco toques, y al ser, cotizaciones en un mismo nivel, él prácticamente, lo considera como, liquidity pool, piscina de liquidez, o alberca de liquidez, prácticamente, es lo mismo, estoy en una piscina, que es lo que va a pasar, va a haber mucha agua, no es cierto, ya, listo, eso es lo mismo, va a haber mucha liquidez, aquí van a estar los peces, listo, aquí prácticamente, está el cebo, al haber tantas cotizaciones, en un mismo nivel, hasta puede ser en un nivel macro, vendieron, vendieron, y la gente, aquí es lo que va a querer, al momento de que retroceda, lo mismo, va a querer vender, puede que acá, tú y yo, queramos vender en este mismo nivel, perdón, listo, y luego, justo acá, en ese movimiento, perdón, causan un retroceso, y se llevaron, nuestro sabor, nuestro dinero, vamos acá, vamos a ponerlo acá, entonces Dominic, esto también puede ser, una liquidity pool, de esta manera, listo, exactamente, 1, 2, 3, exactamente, eso es liquidez, como es que, en mi caso lo resumo, si estoy, observando que precio, llega a testear, o a tocar, una zona, varias veces, como lo están observando acá, miren, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 toques, eso prácticamente, ya se convierte, en liquidez, así llega a testear, varias veces, en un solo nivel, vamos a ver acá, continuemos con los ejemplos, ya, no nos vamos a complicar, la vida, ahora, en mi caso, uno de los patrones, que aprendí, en base a utilizar, los conceptos, en este caso, chartitas, y hasta el día de hoy, los sigo, utilizando, es prácticamente, las velas, esto, las velas, nos dan, mucha información, como por ejemplo, esta mechita de acá, en base a lo que es, a los ordeblos, los que no me están entendiendo, pueden regresar, en este caso, al video, y buscar lo que es, el tema de ordeblos, en el canal de YouTube, listo, y dentro de ello, explico acerca, de este tipo de velita, como se llama, rejection block, que es lo que nos da a entender, en este caso, el creador de estos conceptos, que al llegar, a un nivel, caro, alto, o bajo, va a aparecer, este tipo de patrones, la cual nos da a entender, en primer lugar, desinterés de las instituciones, en este caso, rechazo, que ya no quiere el precio, continuar distribuyendo, listo, en mi caso, como me lo enseñaba, un concepto de ciertas, desinterés, listo, ya no hay interés, para luego continuar, vendiendo, o rechazo también, que es lo mismo, listo, la cual nos muestra, falta de liquidez, de las instituciones, eso chicos, miren acá, quiero que observen, este tipo de patrón, tanto en altos, como en bajos, miren acá, en bajos, altos, bajos, altos, altos, vamos a verlo acá, acá no se ve tan claro, acá también miren, bajo obviamente, cotizaciones en un mismo nivel, altos, vamos acá, continuemos, miren, altos, desinterés, uno, dos, tres toques, y continúa distribuir, cotizaciones en un mismo nivel, vamos a verlo acá, más ejemplos, acá también tenemos otro toque, otro toque, miren, como se ve en la parte superior, listo, así que, continuemos acá, vamos a ver qué es lo que pasa, vamos a analizar este trade, en una temporalidad macro, vámonos a un día, vámonos a un día chicos, en un día, qué es lo que tenemos, tenemos ese patrón, que ya les había mencionado, obviamente que sí, miren, perdón Dominic, mira, en la temporalidad de diaria, qué es lo que tengo, uno, dos, tres, cuatro, cinco toques, en un mismo nivel, eso es liquidez, probablemente alguien incluso desde acá, desde este nivel, tomó una entrada, listo, vamos acá, tomó una entrada, y colocó una cantidad de pits, vamos a colocarlo, 20, 30, pongamos que alguien colocó una cantidad de 10 pits, ya, o 12, dejémoslo en 12, y tomó una entrada, listo, y hasta el día de hoy, lo está dejando correr, desde el año, 7 de marzo del 2023, listo, dejó, lo está dejando, perdón, correr, entonces, esa persona, al observar este tipo, o sabe que esto es liquidez, de las personas, vamos a verlo, 14 de diciembre del 2022, y acá, el último alto, en 23 de enero, sabe que si esto es liquidez, obviamente, él con mayor gusto, estará tranquilo en su ordenador, comprando, o seguirá metiendo órdenes en compra, porque sabe que esto para él, es una proyección, con solo observar este tipo de patrón, inclusive acá, miren, 1, 2, 3, 1, 2 toques, perdón, acá también, 1, 2, 3 toques, ya, en base de lo que es a la liquidez, también podemos observarlo de esta manera, vamos acá, miren acá, ¿qué es lo que va a pasar, si yo tengo un punto de interés, miren acá, listo, ya, y yo quiero tomar una entrada justo en este nivel, quiero continuar vendiendo, se va a dar, obviamente que sí, sí se va a dar, pero ¿qué es lo que pasa, si tengo un punto de interés, un order block, un imbalance, pero detrás de ello, hay otro bloque, que no fue mitigado, de esta manera, acá tengo otro bloque, vamos a abarcar lo que es con la primera, y no fue tampoco mitigado, y dentro de ello, en una temporalidad menor, al llegar a esta zona, el precio me confirma, que yo debo continuar vendiendo, ¿puedo tomar una orden? obviamente que sí, pero tomando precauciones, esto, eso, este tipo de escenarios, nos va a dar a entender constantemente, en las gráficas, ¿qué es lo que pasa a lo largo del tiempo? entonces, ¿qué es lo que yo mencioné? si está alto, nunca logro mitigar a la zona anterior, inmediatamente esto se convierte en liquidez, puede mitigarlo, hoy, mañana, después, inclusive como ya les mencioné, semanas, meses, años, listo, décadas incluso, y después miren, qué es lo que pasa acá, se llevó, primero dejó liquidez, llegó al punto de interés, obviamente que no, inclusive ya dejó más liquidez, altos iguales, entonces con mucho gusto, podemos seguir comprando, vamos a ver qué es lo que pasa, en este escenario, ya tenemos una proyección, a nuestro favor, altos iguales, ¿qué es lo que pasó acá? si alguien hubiese especulado, Dominic, mira acá tengo un punto de interés, vamos a ponerlo acá, un orden bloqueo con imbalanza, vamos a ponerlo ahí, miren, si yo ya sé que tengo liquidez por encima, yo voy a buscar una entrada, justo en este nivel, y me deje un patrón de esta manera, un cambio estructural, voy a tomar la orden, y dejar correr, hasta que neutralice este bajo, obviamente que no, y ahí prácticamente, inclusive ya hay que tener lógica, y sentido, y observar, y decir no, si ya me dejó liquidez, así me deja ese patrón, sabemos que ya no vamos a dejarlo correr, puede que alguien inclusive acá ingresó con mucho lote, vamos a ponerlo acá, ingresó unos 50 o 100 lotes, listo, solo que aproveche este movimiento, ya tenía, en este caso, unos miles de dólares en su cuenta de banco, vamos a ver qué es lo que pasó acá, vamos que Pepito Juanita refinó ese order block, también observó que tenía altos iguales, miren acá, uno o dos toques, listo, algo importante que también me preguntaron, cómo es que también se ve liquidez, yo también lo veo de esta manera, listo, no se ve, perdón, no se da en este caso, en una temporalidad macro, así, un alto igual de esta manera, también se lo da en grupo de velas, por ejemplo, miren acá, esta vela nunca logró mitigar la primera, listo, se convierte en liquidez, me dirijo a una temporalidad de 4 horas, y vamos a ver cómo se ve de esta manera, miren acá, uno deja liquidez, recuerden, ya les mencioné, no son altos iguales, puede estar una patita más baja, otra más alta, etcétera, vamos acá, abarcar este order block, lo refinamos, y vamos a ver si llega o no, listo, miren acá chicos, cómo llegó a este order block, un imbalance, etcétera, y liquidez, neutraliza, miren acá, causa una ruptura estructural en 4 horas, alguien en este caso puede ser un swing trader, y hubiese especulado, miren acá tengo otro punto de interés, probablemente en una temporalidad me deje otro punto de interés, vamos a refinarlo, exactamente, deja acá otro punto de interés, y de aquí, el precio me deje o me dé una entrada, puede que especule de esta manera, hubiese colocado una orden de esta manera, especulando que el precio causó una ruptura, en una temporalidad mayor, dejaba ahí, esto es por encima en este caso, y prácticamente, se lo llevaba, vamos acá, ponerlo acá, inclusive este trader, el trader probablemente estaba emocionado, vamos a verlo, cómo se ve en la temporalidad de 15 minutos, listo, miren acá, este trader, no sólo abarcar, este tipo de escenario acá, hubiese estado feliz, especulando, miren, estoy ganando, estoy ganando, y boom en contratendencia, y eso inclusive pasa como traders scalper, acá también de la misma manera, vamos que este trader refinaba más, listo ahí, y lo dejaba de esta manera, y desde un nivel macro, prácticamente se le venía todo en contra, eso puede pasar, inclusive yo me uno al grupo, como les menciono, a veces yo también me confundo con la estructura, y por ende el precio se me viene en contra, ahora sí analicemos esta gráfica de acá, perdón chicos, el trade, ya listo, ahora mente que sí, habrá en este caso dos partes más, continuemos, vámonos a una temporalidad diaria, la dirección es completamente alcista, tenemos una proyección a nuestro favor, la cual nos dejó cotizaciones acá en un mismo nivel, se ve lo que es un alto, asimismo, similar tamaño, la cual es una proyección de que probablemente el precio continuará ascendiendo, y observamos, miren acá, nunca ha neutralizado los bajos, en ningún momento, entonces lo más seguro es que el precio a lo largo del tiempo venga, y se lo lleve, lo neutralice, y miren acá como están los puntos de interés, que no están mitigados, ya, vamos a ver, inclusive acá miren, este fue el primero, el que causó la ruptura estructural, miren acá chicos, cómo está, con velos de gran volumen, obviamente que sí, orquestado por cual, por las instituciones, otros pequeños detalles, hay que verlo inclusive en unas temporalidades menores, vamos a ver cómo se ve en una temporalidad micro, tenemos un low, tenemos un high, miren acá, en un punto de interés, yo lo quiero que observen esto, vamos a ponerlo acá, nos vamos a centrar en el escenario más cercano, zona de demanda, alto y bajo, me dirijo a la temporalidad de 4 horas, listo, y miren, si yo ya sé, que acá hay un punto de interés, que no fue mitigado, miren acá, el order block más el imbalance, vamos a ponerlo, entonces, estos bajos, no creen que se vaya a convertir en liquidez, si no es cierto, ya, entonces, si se convierten en liquidez, yo aún debo tener, disculpen la palabra, el descaro, de refinar esta zona, y dejar una orden de esta manera, continuar distribuyendo, obviamente que no, inclusive miren, desde acá inicia, y me da ese cambio estructural, miren acá, cómo causa la ruptura, y qué es lo que he mencionado, tiene que venir por lo menos, a neutralizar en un bajo, neutralizó algún bajo, nunca lo hizo chicos, todo esto que fue, un solo fractal, entonces, qué es lo que paga después, nos da ese contentillo, luego viene en contra, mitiga la zona, y ahora sí comienza a distribuir, o inclusive alguien, qué es lo que nos menciona, acá en este apartado, cuando queremos tomar entradas, nos menciona que, ahí tiene que haber un patrón, de que cuando retroceda, tiene que primero neutralizar, este bajo, y luego ingresar, y eso ya sería, en este caso, otra perspectiva, como lo ve al mercado, en mi caso, simplemente lo resumo de esta manera, si fue un solo fractal, es de macro, listo, y aquí en micro, que me dé a entender, la subestructura, entonces, probablemente, nosotros podemos, inclusive especular, que aquí el precio reaccione, y nos deja una pequeña entrada, como scalpers, porque ya estamos en cuatro horas, o probablemente alguien dirá, no, voy a esperar a que llegue esta zona, y lo respete, porque cada vez que retrocedió, llegó un punto de interés anterior, y continuó distribuyendo, y a mí me deja el último fractal, yo sea el que opere, nadie lo sabe, no somos magos, ni adivinos, no tenemos una bolita, ni esfera, y que el precio, nos llegará, retrocederá, y nos dará el último fractal, y podemos ganar, todo este beneficio, todo este impulso, vamos a ver, qué es lo que pasa acá, vamos a ver, pero vamos a analizarlo, todo desde cero, veamoslo acá, ya vemos que hay liquidez, punto de interés, esto esté bajo, también ya pierde relevancia, tenemos lo que es, un low de qué, de cuatro horas, y tenemos un high, de cuatro horas, vamos a verlo, desde macro, todo esto fue un solo fractal, recuerden chicos, un low, tengo un high, vámonos a la temporalidad de un día, cómo se ve, Dominic se ve de esa manera, vámonos a dos horas, listo, ahí se ve de la mejor manera, inclusive miren acá, fractal grande desde un inicio, alguien dirá, Dominic, también estoy observando, un rango estructural, miren acá, cómo llega, neutraliza este bajo, en cuatro horas, se ve de la mejor manera, miren, miren cómo neutraliza, miren este bajo, y de aquí, se va a neutralizar este alto, entonces, qué es lo que nosotros, estamos operando, hasta el momento, la subestructura, listo, vamos acá, vamos a ver qué es lo que pasa, si la dirección, es alcista, qué queremos, el precio, llegue a esta zona de demanda, y comience a distribuir, vamos a aprovechar, todos los movimientos, que sean posibles, también tenemos, lo que es un boss, estructural, vamos a colocarlo, de esta manera, y lo mismo, lo mismo que yo observé, en este fractal, macro, cómo lo observaré, en este fractal, más chico, vamos a ver cómo se ve, le voy a una hora, listo, Dominic, mira, a una hora, ahora sí, el precio, qué es lo que nos está mencionando, que ahora sí, hay cambios estructurales, ahora sí, me dejo un bajo, más bajo, ahora qué me dice el precio, que debo continuar vendiendo, ahora también, me está montando el patrón, que tú nos mencionaste, nos está montando desinterés, mechazos, en este caso, que ya, las instituciones, ya no quieren seguir comprando, sino, quieren vender, listo Dominic, ahora voy a aprovechar, y eso, se llama, confluencias, y la mayoría de traders, tenemos, algunos inclusive, no lo tienen, o simplemente, puede que busquen, esos cambios estructurales, entonces, para mí, esos son confluencias, para luego seguir comprando, o vendiendo, vamos a ponerlo ya, tenemos un shot, entonces Dominic, cuando causa esta ruptura, estos bajos, se convierten en liquidez, obviamente que sí, en base a lo que es, a la estructura de mercado, que es lo que mencioné, cuando el precio, llega a una zona extrema, me dejó un solo fractal, y macro, y más este tipo, de cambio estructural, listo, los bajos, se convierten en qué, en liquidez, en liquidez, que interna, en base a los conceptos, de CMC, esto se convierte, en IRL, interna, en rank liquidity, en rango de liquidez, interna, listo, llegará a mitigar, un punto de interés, ruptura estructural, Dominic, mira acá, me está mostrando lo mismo acá, un solo fractal, este es mi fractal, más cercano a operar, listo, inclusive, puede que llegue, a este punto de interés, así que voy a vender, listo, vamos a ver, vamos a ver, qué es lo que pasa, vamos a ver, marquemos este alto, y marquemos este bajo, y marquemos el order block, Dominic, pero no hay un order block, con imbalanza ahí, no pasa nada, miren acá, yo cómo lo veo, miren cómo el precio, retrocede, y apenas llega a mitigarlo, obviamente que no, y dentro de ello, en una temporalidad menor, hay otro order block, vamos a ver cómo se ve, en una temporalidad menor, vámonos a 15, y en 15, miren, hay un order block Dominic, acá, y con imbalanza, listo, hay liquidez, obviamente que no hay liquidez, Dominic, puedo observar que esto es liquidez, obviamente que sí, pero esto forma parte de qué, de la subestructura, entonces, simplemente, qué es lo que tenemos, simplemente una sola liquidez, a nuestro favor, pero no tenemos, una liquidez en la fractal anterior, listo, pero aquí causó ruptura estructural, listo, está bien, hay otra estructura, la cual nos debe entender, que aquí dejó un alto, para que sea neutralizado, que forme parte como liquidez, obviamente que no, entonces Dominic, qué es lo que pasa, esta zona pierde, relevancia, listo, pierde relevancia, pero aún así, nosotros vamos a confiar, en la estrategia, como que aquí, nos dio ese cambio estructural, que necesitamos, en este fractal, vamos a ponerlo acá, correctamente, miren, en un shot, que necesito, que aquí me deje, ese cambio estructural, dentro de lo que es mi estrategia, yo que necesito, en base a la liquidez, que justo antes de mi zona, me deje ese tipo de escenarios, que ya les estoy mencionando, puede ser altos, iguales, o simplemente, en base a los cambios estructurales, aquí nos dejó un boss, esto vamos a ponerlo, a la cual nos da a entender, que la dirección es bajista, que necesito Dominic, ahora en este fractal, necesito que me dé igual, un cambio estructural, vamos a analizarlo, me voy a, 5 minutos, estamos en 15, me voy a 5, Dominic mira, esto fue un solo fractal, y lo mismo, me cambia la estructura, inclusive mira acá, yo lo refino, me deja que este es mi único punto de interés, y apenas llega a testearlo, vamos a colocarlo ahí, shot, listo, y Dominic mira, acá me está mostrando ahora, el nuevo fractal, entonces Dominic, ya detecté la estructura de este macro, con la liquidez y todo, y ahora yo debo continuar vendiendo, ya, vamos a ver que es lo que pasa, acá alguien quiso ingresar, en esta zona, vamos a ver, nos dejó el orden, lo con imbalance, inclusive podemos marcarlo desde macro, desde macro, nos dice que es toda esta zona, y vamos a ver, cómo el precio, llega a ese nivel, vámonos directamente a 5, hasta 5 chicos, no lo vamos a refinar más, vamos a ponerlo acá, suplición, suplición, qué significa, significa, zona de oferta, ya, vamos a ver, qué es lo que hace, llegó, nos llega, bien, miren justo acá chicos, qué es lo que pasó acá, Dominic mira, el precio nos dejó cambios estructurales, listo, aparte de ello, se llevó este alto, y ahora, qué es lo que pasa, o primero tiene que hacer, este patrón de neutralizar liquidez, y comenzar, a distribuir, qué creen, qué creen, qué es lo que pasa acá, vamos a ver, qué es lo que hace el precio chicos, dejémoslo correr, vamos a ver, vamos a ver, qué es lo que pasa, se lleve ese alto, o no, mira Dominic, qué es lo que pasó acá, ahora si el precio, no respetó este punto de interés, y se me fue a favor de la tendencia, qué hago ahí, qué hago en esos casos, esto, esto es una perspectiva, de cómo, se marca los puntos de interés, en base a los conceptos, del smart money, recuerden, yo no lo marco de esta manera, ya las he mostrado, cómo lo hago, listo, vamos a analizar, de este otro punto de vista, cómo es que lo, vamos a marcar, vamos a ponerlo acá, refinarlo, vámonos a una temporalidad, de una hora, listo, vamos que acá Dominic, hizo esto, perdón, hizo esto, vamos acá, a marcarlo a 15 minutos, vamos acá, 15 minutos, listo, vamos, y refino este punto de interés, me voy a 5 minutos, me dice que en 5 minutos, este es mi único punto de interés, el orden bloqueo, mi balance, ya nada más, pero al mismo tiempo, también me está dejando, este mechazo, que no fue mitigado, recuerden, si mitiga, o si llega con mechazos, que nos dé a entender, que estos mechazos, neutralizan liquidez, o un punto de interés anterior, exactamente, neutralizó estos saltos iguales, los saltos también se ve de esta manera, miren, acá en grupo de velas, lo liquida, vamos a ver cómo se ve, en un minuto, en un minuto, probablemente haya un bloque, que no mitigó exactamente, vamos a refinarlo, acá de esta manera, listo, este bloque de acá, el más grande, miren cómo llega, o a qué nivel el precio, llega a mitigar, miren acá, antes del 25, vamos a colocarlo, a ver nuestro Fibonacci, listo, miren acá, llega antes del 25, entonces, qué es lo que pasa, listo, que probablemente, queda el sobrante, el 50%, justo en este bloque, de orden, y aquí el precio, ahora sí comience, prácticamente, a distribuir, listo, vamos a verlo, ha faltado algo importante, Dominic, seguro el precio, llega a esta zona, obviamente que sí, vámonos a una temporalidad menor, tenemos 30 segundos, en 30 segundos, vamos a ver esa zona, listo, no se ve nada específicamente, y por último, vámonos a 15, vámonos a 15, vamos a eliminar, esta zona de acá, la grande, y listo, miren acá, miren acá, también borremos la roja, y listo, miren acá cómo queda, Dominic, mira, ahí entendí, acá ha habido qué cosa, un order blow, con imbalance, y también, qué es lo que ha habido, uno, dos toques, en este caso, altos, perdón, tres toques chicos, miren, liquidity pool, en este caso, en resumen, no se complica en la vida, simplemente liquidez, listo Dominic, razón, ya entendí, por eso es que el precio, llegó a mitigar, este punto de interés, vamos a ver cómo se ve, esta liquidez, o estos altos iguales, en una temporalidad macro, vamos a ver cómo se ve, vámonos a la temporalidad, de un minuto, en un minuto Dominic, mira, se ve de esta manera, miren acá, ya les di a conocer chicos, cuando, el precio nos da a entender, una mecha cruzada, listo, qué es lo que pasa, en una mecha cruzada, y, en este caso, todo lo que ya estoy mencionando, ya prácticamente, está atrás, en los videos anteriores, listo, estructura de mercado, punto de interés, ahora, qué es lo que mencionaba, en base, punto de interés, listo, que también en estos puntos, se lo conoce como mechas cruzadas, en una temporalidad menor, será un orden bloque, un imbalance, listo, pero qué es lo que pasa, al llegar a un punto de interés, el precio, la mayoría de las veces, si yo quiero tomar una entrada, tiene que respetarme, al 50%, ciento, si no lo respeto, obviamente, me de entender, que esta zona, no será respetada, por ende, al llegar a la zona extrema, o al superar, el nivel al 50%, que es lo que recalqué, que prácticamente, eso se convierte, en liquidez, listo, y la mayoría, en este caso, se queda en esto, ya, y no simplemente, estoy recalcando, de esta manera, refinarlo un minuto, no, esto se puede dar, inclusive, en cinco minutos, en una hora, inclusive, en cuatro horas, la mayoría, que es lo que busca, solo busca esto, miren, roturas estructurales, solo buscan este, punto de interés, y buscan refinar, de esta manera, chicos, miren, ordeblo con imbalanza, y que es lo que pasa, si desde macro, les dijo, que todo estará en la zona, porque, van a reducir de esta manera, que pasaría, si el precio, me dejo un ordeblo justo acá, también voy a hacer esto, obviamente que no, ya, recuerden, este escenario, ustedes lo van a ver, inclusive, en cuatro horas, y luego, que es lo que hizo el precio, como ustedes están observando, vamos a ponerlo acá, y vámonos a la temporalidad, de 15 minutos, vamos a verlo, y miren, ahora si el precio, mitiga esa zona, vamos a ponerlo acá, déjenme ir, a la temporalidad de 5, y miren acá, que es lo que, chicos, mencioné, si este alto, nunca logra mitigar, un punto de interés, todo este es mi punto de interés, miren, este nivel macro, miren acá, listo, apenas a qué nivel llega, o que es lo que he mencionado, cuando llega el open, eso no es, un punto de interés, eficiente, y peor aún, si no mitigó, las zonas anteriores, por ende, que se convierte, en liquidez, ahora Dominic, qué pasa si el macro, me deja estas dos zonas, qué es lo que hago, obviamente ahí, con mucho gusto, pueden colocar dos entradas, o la primera, por confirmación, listo, pero, como soy scalper Dominic, no puedo hacer esto, obviamente que sí, abarcar las dos zonas, cuánta es la cantidad de PIB, 8, 9.3, Dominic, como sé que en el 50, no fue mitigado, puedo poner mi entrada, en el 50% de este punto de interés, y dejarlo, claro que sí, eso ya forma parte, de las reglas, de trading, que cada uno tiene, y esas son mis reglas, inclusive ya las estoy mencionando, todo aquí prácticamente, están mis reglas, miren qué es lo que pasó, en la última zona extrema, en la mechita, que también era un punto de interés, con qué, era esto chicos, un punto de interés, con liquidez, para que vean, se vio de esta manera, ya, y también es tal, que se convirtió en liquidez, y de ahí, el pretexto de que, no simplemente, es que llega a una zona, y me deje ese cambio estructural, ¿me entienden?, ya, esto ya lo he explicado, varias veces chicos, y tampoco es que, siempre tiene que hacer esto, no se confíe en este patrón chicos, de que primero, que cambio estructural, y luego el alto, vemos que acá ya mitigó la zona, ustedes esperando esa confirmación, otra vez que causé, de aquí retrocede, mitiga, y comienza a hacer esto, y se quedaron sin entradas, primero concentrémonos, en lo más básico, en los puntos de interés, ¿listo?, ya, y si tenemos dos tipos de patrones, pues estaríamos a nuestro favor, y de aquí, obviamente, ya se derivan otras formas de explicar, cómo es que se ve también la liquidez, y esto se convierte en qué, en un induzme, un incentivo, claro que sí, esto también puede convertirse, porque apenas llega a la zona, el precio comienza a darnos, esos cambios estructurales, de esta manera, vamos a ponerlo acá, déjenme eliminar, estas zonas de acá chicos, miren acá, ya, como sabemos que yo, ya no mitigó las zonas, acá tenemos el 50%, 50%, porque lo vuelvo a repetir, que es Dominic, 50% hace referencia, en este caso, el precio equitativo, entre compradores, y vendedores, que en el centro, se encontrará, la mitad de las órdenes, y qué es lo que pasa, vamos acá, que llegó a este punto, de interés, y el precio hace esto, vamos que acá, nosotros este punto de interés, pongamos que no lo refinamos, pero dentro de ello, hubo otro punto de interés, vamos a colocarlo ahí, como puede, y el precio hizo esto, llegó, impulsó, retrocedió, impulsó, y pum, llegó a la zona, llegó al open, que es lo que he mencionado, cuando llega al open, y no es eficiente, y hace esto, pum, rotura estructural, ¿cómo se llama eso? esto lo conocen como, induzme falso movimiento, no es que sea falso chicos, esto siempre va a pasar, al llegar a una zona, inclusive puede que la zona, en una temporalidad macro, esté de esta manera, así, y les deje ese cambio estructural, si hay una zona, que no mitigo, probio lógica, llegará a mitigar, pero bueno en sí, estos chicos se conocen como, induzme, igual lo veremos a profundidad, de este otro punto, de vista, ¿listo? ya también igual, igual lo abarco, ¿listo? lo abarco, pero en mi caso, para no complicarme la vida, y no hacerme tantos revoluciones, induzme en liquidez, todo ello, igual también me complicaba, con estos conceptos, simplemente, me concentro acá, en lo último, y no estaré abarcando, si primero, tiene que causarme ese patrón, de neutralización de liquidez, cambio estructural, luego el alto, y ahora sí, que me haga esto chicos, ya, ya ven, esto ya lo he explicado, varias veces, inclusive con teoría leotista, que es lo que mencioné, con la teoría leotista, si llega a mitigar una zona, listo, y hay punto de interés, que no mitigó, lo más lógico, es que este alto, no será respetado, habrá estas zonas reacciones, obviamente que sí, vamos a ver, qué es lo que hace, ahora si neutraliza, comienza prácticamente, a distribuir, vamos a ver, ahora, otro punto también, que nos enseñan, acerca de la liquidez, es que también se ve, chicos, de esta manera, cuando llega a una zona, y comienza a acumular, ustedes lo ven de esta manera, ya, como es que aparece, algunas de las veces, algunas de las veces, aparece de esta manera, vamos a colocarlo así, tan, tan, y comienza a hacer esto chicos, mira, acumulación, así todo bonito, en un recuadro, neutralidad de liquidez, por debajo, y luego por encima, y luego el precio, comienza prácticamente, a distribuir, listo, esto lo veremos, en otro punto, en otro tipo de escenarios, pero en sí chicos, ustedes simplemente, se concentran, en los altos y bajos, y en estas zonas, no tendrán que observar, nada de estos tipos de patrones, obviamente aquí también, abarcando, podemos utilizar, este tipo de patrones Dominic, para entrar más precisos, y que el precio me haga esto, cambios estructurales, obviamente, que sí, todo esto nos va a servir, listo, Dominic, pero yo quiero también utilizar esto, porque quiero ingresar, como tú lo haces, en un minuto, y cinco, no se complica en la vida chicos, la mayoría solo buscamos, unos cinco, unos siete, no necesitamos, recuerden, aquí va una frase, que me dijo un mentor, no necesitamos, uno veinte, uno treinta, uno cuarenta, no lo necesitamos, listo, porque inclusive, muchas de las veces, podemos ser, estos bloceados, obviamente, que sí, tomado entrada de esa manera, claro que sí, pero, podemos convertirnos, en parte de esa liquidez, ahora miren, qué es lo que tiene que hacer chicos, acá el precio, en estas zonas, respetarnos, cierto, y continuar distribuyendo, vamos a ver, qué es lo que pasa, miren acá, recuerdan cuando mencioné, apenas, a veces el precio, comienza a hacer esto, movimientos pequeños, cortos, acumulativos, miren acá, y por qué, al mitigar, apenas mitigar, y miren cómo desciende, y miren estos mechazos, que nos deja, desinterés, obviamente que sí, miren cómo distribuye, acá, por qué no hice este tipo de movimientos, miren, impulsos y retrocesos, por qué no lo hizo, y aquí miren, lo mismo, ya está dejando bloques, que no mitiga, y aquí lo mismo, uno, dos, tres, cuatro toques, cotizaciones, en un mismo nivel, miren acá, uno, dos, tres, cuatro toques, déjenme poner de esta manera, se está dejando muestras, y recuerdan desde macro, que había más líquides por acá, listo, pero bueno, eso ya lo veremos en otro apartado, continuemos chicos, a ver, vamos a ver qué es lo que hace, y si respeto o no, vamos a ver en ese nivel, listo, ya ven, primer nivel no fue respetado, por qué, si no mitigó la zona anterior, que se convierte, en líquides, vamos a ver, continuemos, continuemos, segunda zona, llegó esa zona, listo, qué pasó acá, Dominic mira, hay una ruptura, ahora qué es lo que me da a entender, vamos a ver acá, podemos que Pepito Juanita hizo esto, cómo causó esa ruptura, vamos a ponerlo aquí, inmediatamente coloca shot, vamos a ponerlo acá, macro, o simplemente HTF, qué significa HTF, higher time, marco temporal mayor, vámonos a cuatro horas, cómo observa esa ruptura, Pepito Juanita, qué es lo que tiene que hacer chicos, cuando el precio retroceda, qué tiene que hacer, vender, hasta que el precio, neutralice este bajo de acá, o no, recuerdan el análisis, que hicimos desde macro, y todo esto que fue, un solo fractal, listo, vamos a ver qué es lo que pasa, si respeto o no, este solo fractal, desde la temporalidad de un día, miren acá, es un solo fractal, inclusive, qué es, es la formación de un rango mayor, vamos a ver qué es lo que hace, dejémosle correr ahí, listo, miren, bueno acá chicos, ya ustedes lo están observando, prácticamente es el precio actual, esto es el precio actual, miren acá, para no mentirles, incluso vamos a ponerlo en cinco minutos, ¿qué dice ahí? domingo 2 de abril, del 2023, 11 y 5, perdón, 11 y 6, listo, ya, entonces, como les menciono, esto ya es el precio actual chicos, todo esto en sí, se resume, en base a lo que es, a la ilíquidez, listo, las muetas, que nos da a entender, perdón, las instituciones, como ya están observando, son estos pequeños rastros, cuando no mitiga bloques, cuando llega a la zona, esto lo veremos, de manera más detallada, simplemente es, breve, una breve, perdón, recapitulización, quería darles a conocer, acerca de la líquidez, en mi caso igual, todo esto está fundamentado, altos, bajos, como llega, como neutraliza, confluencia con la tiroletista, no, simplemente es, estructura, o cambios, o llega a un punto, y aquí tomo decisiones, no, miren si aquí ingresaba, inmediatamente, estos gloseados, ¿ya? así que, sin menos preámbulos, chicos, me estoy despidiendo, saludos.